¿Cómo se traduce en el año 2012 prácticamente el concepto de learning? Para mí sería simplemente adoptar las mismas tecnologías que estamos adaptando para comprar billetes de avión a la enseñanza. Es decir, utilizarlas bien. Por supuesto al final cogemos un avión de verdad y volamos de verdad porque si no no llegamos. ¿Puedes hacer un pequeño esquema de tu visión de la learning? Bujaré muy mal los elementos que yo creo que son los importantes. El elemento importante aquí, yo pienso en la universidad pero estoy segura que cualquier escuela, cualquier nivel educativo lo cumple, es que lo importante es la red, la comunidad de alumnos, el trabajar en grupo, la manera como uno aprende de otro y enseña, uno enseña a otro cosas que el otro no sabe y viceversa y la manera como interactúan en sus actitudes, en sus objetivos para el futuro, en sus ilusiones para cuando acaben de estudiar. Esto yo lo he visto funcionar y funciona sin tecnología y con tecnología da igual, lo que importa es que los compañeros en la clase coincidan en esos intereses y tengan, si tienen un entorno propicio para esto, por eso hablábamos del maestro de ceremonias, si tienen un entorno propicio esto va a florecer. Pero si tienen un entorno hostil también florece, yo lo he visto en estudiantes clásicos de las facultades clásicas de física donde un alumno de segundo es un desgraciado que no puede ni atreverse a preguntar nada porque todavía no sabe bastante, los profesores miran tan arriba que ni siquiera los ven y ahí los compañeros son muy importantes porque aguantar aquello, estudiar aquellos niveles, si no es con los compañeros no va a valer. Aquí tenemos la red y entonces hemos dicho que queremos un entorno. Yo no voy a dibujar, es que si lo dibujo es una aula, la clásica aula de antes, pero este aula va a tener muchas ventanas. Y tenemos el entorno que quiere decir, tenemos los materiales adecuados de aprendizaje y que son materiales que sirven para el aprendizaje autónomo. Hemos dicho que no necesitamos al profesor dándonos a cucharadas los contenidos, ¿verdad? Así que hay materiales que son para el aprendizaje autónomo, tanto en grupo como en solitario. Esto es muy importante en el e-learning y ahí a mí me gusta mucho ahora que estamos diseñando cursos 100% online y claro nos preocupaba que al no tener contacto personal no poder controlar bien la actividad de nuestros alumnos y estamos consiguiendo diseñar actividades que están siendo muy interesantes y muy satisfactorias para nosotros y para los alumnos. Pero esto es muy importante y es uno de los elementos claves del e-learning, es decir, materiales bien diseñados. Porque si se trata de empapelar al alumno con PDFs, ya lo hacíamos antes, desde la época de la UNED, te apoyas todo esto y vienes al examen, pero no es lo que queremos. Entonces, este es un elemento muy importante, pero estos materiales, al menos los que yo conozco, los que yo he diseñado, no sirven mucho sin nada del profesor, sin ese rol que hemos dicho, vamos a coger otro color. Ni esto, ni esto, ni esto, ni el entorno van a ser posibles, sin el profesor o los profesores o la institución, es decir, depende de cómo lo organicemos. A este señor, es el señor que quería Platón para trabajar en su academia, este señor se tiene que ocupar de todo a la vez y por supuesto no tiene tiempo de venir, decíamos ayer, y pegar el rollo de una hora y media, además no tiene ni tiempo ni recursos ni lo permiten las circunstancias. Es decir, se tiene que ocupar de que todo esto interaccione, los alumnos entre sí, los alumnos con los materiales, y todo funcione y el entorno sea el adecuado. Por supuesto, se tiene que olvidar de editar apuntes. Me acuerdo que hace mucho tiempo ya que colgué los apuntes en una página web, de la cual luego nació un entorno de e-learning que montamos, pero que empezó siendo una carpetita para cada asignatura, donde yo colgaba, y lo que hice primero fue colgar todos los apuntes, y entonces dije, bueno, vamos a ser consecuentes, si los apuntes están ahí colgados, ¿yo qué voy a hacer en clase? Y entonces me tuve que reinventar mi papel en clase. A mí como me encanta charlar, lo otro me era mucho más fácil. Ir allí, abría el grifo, y capítulo 1, capítulo 2, iba cayendo todo. Pero, claro, me aburrí haciendo eso y me parecía muy poco eficiente, y entonces me obligué, colgando los apuntes, me obligué a buscar otra manera de trabajar. Por supuesto, es innovador porque es un papel que, aunque Platón ya lo pedía para sus profesores, no lo hacemos, no es un papel que se nos pida en las universidades, más bien al contrario, se favorece otro tipo de actividad y se cuenta, yo lo siento, pero hay universidades que en el plan docente del año pasado estaban pidiendo horas de tarima. Un compromiso de horas de tarima. Es lo que se llama la carga lectiva. Deberíamos saber ya hacer una distinción clarísima y basada en los mismos costes, saber reunirse 80 alumnos y un profesor, todos viviendo en los alrededores, a una hora y en un lugar, es carísimo para todo el mundo. ¿Cuándo se puede sustituir? En general, lo que no se puede sustituir es el papel del profesor como guía, tutor, el que te anima a trabajar y te ayuda en el sentido del tutor inglés, por ejemplo, y que es un concepto que viene de la antigua antigüedad. En la Academia de Platón ya existía ese modelo de profesor. Y que no es un sabio, lo que es uno que sabe hacer que los estudiantes estudien. Cuando esa persona no hay que sustituirla con ninguna máquina y el e-learning ahí no sirve para nada si no existe ese rol, ese papel del director, guía, tutor, como lo llamaba Platón, le llamaba comadrona. Decía que tenía que ser, en lugar de sabio, una comadrona para sacar lo que los alumnos llevan dentro, maestro de ceremonias para proveer el entorno de trabajo y todos los materiales, y también celestino para comunicar unos estudiantes con los demás. Esto era el concepto de universidad y está perfectamente vigente y está perfectamente mal entendido en la universidad actual. No hay que sustituirlo con máquinas ni con programas. Todo lo demás sí. Entonces, usar la tecnología para todo lo que no es ese papel es muy necesario. Los alumnos se tienen que conocer y tienen que ir al bar y charlar entre ellos, pero hay muchas cosas que las pueden hacer con el foro. Si en vez del foro quieren ir a trabajar desde el bar y charlar, pueden hacerlo. Tenemos que darles las herramientas para que se pueda trabajar de las dos maneras.